DEJA, DEJA QUE TE CUENTE, 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 DEJA QUE TE CUENTE. ¿CÓMO BAILLAN EN ESTE PROGRAMA? BAILLAN. MÁS DE LEMPRANO, DICE. DE ESO SE TRATA DE DEJAR LAS MAÑANAS AQUÍ EN DESPIERTA AMÉRICA. AVER, ÁGALE. Y CANTAMOS TAMBIÉN. Y ES QUE AHÍ SEA FUE. Bueno, unos dicen que cantan, otros dicen que bailan y otros mejor simplemente les informamos de noticias como la siguiente. Señores, están escuchando esa música desde la gran diva de la banda, Jenny Rivera. Y es que como ustedes saben, fue el diseñador Adante Ríquez, quien fue el responsable de diseñarle aquellos vestidos a Jenny Rivera que usaba en sus diferentes presentaciones. Increíble vestidos. Y quedó como que pendiente una línea de ropa que iba a sacar Jenny Rivera para vestidos muy similares, pero para quinceañeras. Pero bueno, nos da mucha alegría de que el diseñador continuó con estos planes y lanzó su primera línea de ropa de quinceañeras. Y nuestra compañera Karina García estuvo ahí con él y nos trae un adelanto de cómo lucen estos vestidos. Vestidas, ¿yo para el tuyo, para tus quinceañeras? Para tus quinceañeras nuevamente, vamos a ver. A 10 meses de la muerte de la diva de la banda, Jenny Rivera, en Stanford, Connecticut, se lanzó su línea de vestidos para quinceañeras. Vestidos que llevan el sello personal de Jenny. Acerca de esto nos habla su hermana, Rosy. Había muchas quinceañeras que decían, yo quiero mi vestido como el de Jenny. Eso estamos haciendo hoy. Jenny y Adán ya planearon esta línea desde antes y ahora solo la traemos a la realidad. Un sueño más para mi hermana, que podemos hacer una realidad. Lo único que faltaba era el nombre. Ya tenían la idea, Adán y Jenny ya tenían todo planeado, pero ¿qué le llamamos? Entonces, Jenny dijo que le decía princesa a sus hijas y Chiquis dijo, creo que cada jovencita debe de sentir lo hermoso que se siente, porque a ellas les encanta que su mamí les diga princesa. En cuanto a su ropa, en pasarela, ¿qué es lo que tú crees que tu hermana te diría en estos momentos? Mi hermana cada vez que hay un triunfo me da un high five y me diría high five sister, porque de nuevo acabamos algo que ya empezó. Se reveló que en la película sobre la vida de la cantante que está produciendo la familia Rivera, ya se escogió a la primera actriz. Posiblemente eres tú que vas a encarnar a tu mamá en la película. Cuéntanos un poquito de eso. ¿Nervios? Muchos nervios. Me estoy preparando por si llega ese momento. Estoy tomando clases de canto, también estoy tomando clases de octación. Siento que me quiero preparar. Para mí fue un gran honor poder encarnar a mi madre en una película, pero como dije en la conferencia, que para mí la que sea, no más que lo haga con mucho amor y respeto a mi madre. Chiquis me dijo cuál fue el mejor consejo que le dejó su mamá. Todos los días lo que está en mi mente es lo que mi mamá siempre me dijo que no me diera por vencida y que nunca fuera víctima de lo que he pasado. Y es algo que todos los días se me queda. Adán Terriquez, el diseñador de Jenny, y de esta línea me reveló un secretico del vestuario de Jenny. Sin faja, sin varillas, solamente con el puro corte. Entonces tú me estás diciendo que no, ahí no había ni faja, ni varilla, ni nada. No. Eso era pura tela. Pura tela y lo pueden comprobar al tocarlas. Don Pedro Rivera llegó a apoyar a su hija y nietas y recuerda a su ya desaparecida hija con mucho amor. ¿Qué es lo que más extrañas de Jenny? Su forma de tratar al público, su forma de contestarle a todos, su forma de sonreír a los problemas, su forma de salir adelante, su alegría. Cada vez que me llamaba, aunque le hubiera sucedido una tragedia, alguna desavenencia muy grande, siempre, hi daddy, y muy contenta todo el tiempo. Eso no se olvida nunca. Y cuando pensamos que la noche se había terminado, el mariachi le cantó las mañanitas a Jackie Rivera. Inspirado, Don Pedro Rivera le cantó a su nieta. Pero el público no dejaba de pedir que siguiera cantando y él los complació, igual como lo hubiese hecho su hija Jenny. Bueno, la fiesta, todo lo que da. Se armó, ahí hay vestidos, música, y qué bueno ver a la hija de Jenny Rivera, a su hermana, cumpliendo el sueño. Y sé que muchas fanáticas estarán felices de poder vestir como lo hizo Jenny Rivera. Oye, ¿sabes qué? Es que muchos de los vestidos que sacaba Jenny Rivera, yo te juro que yo los veía y decía, es que parece quinceañera. Sí, claro. ¿No? Poner unos vestidotes con así las suertes largos. Largos, con las flores, esos colores. Qué buena idea que ahora las pequeñas, en su fiesta, que es la fiesta más importante de su adolescencia, puedan usar un vestido de ese tipo. Qué maravilla. Qué padre, qué bueno. Y qué bueno que pues siguen cumpliendo con los sueños que ella dejó pendientes, ¿no? Oye, y la hija está igualita a ella, guapísima. Cada vez se parece mucho más.